para borrar el error 0 0 0 de la IR 1023 o 1025 vamos a identificar el botón adicional function lo presionamos luego el 2 el 8 y otra vez el mismo botón nos va a cambiar la pantalla y con el signo de más vamos a avanzar hasta llegar a la opción clear ya que llegamos le damos ok y le vamos a dar con el signo de más en otros equipos regularmente lo que hacemos es borramos en ERR pero aquí nos vamos a ir a donde dice ERDS-DAT una vez hecho esto le ponemos ok va a pensar un rato y ahí ya borró un error o el error le vamos a dar ok otra vez como quiera y vamos a irnos al signo de más hasta llegar al ERR le damos ok y aparece el 355 es posible si le das con el signo de más que te aparezca el 719 podemos darle ok a cualquiera de los dos y vamos a presionar el botón de adicional functions para que nos regrese como estaba y apagamos y volvemos a encender el equipo suerte saludos